La historia de Januca Estaba todo tranquilo en Jerusalén Se escuchaba a los pajaritos Pero de repente llegaron las tropas romanas Con los caballos Destruyendo todo lo que había a su paso Con arco y flecha de espada Y el templo quedó enteramente destrozado La gente lloraba No puede ser el templo tan sagrado Templo totalmente destruido Ay Dios mío no puede ser Pero encontraron un frasquito de aceite Un frasquito Y tiene aceite A ver Y este frasquito solo duraría un día No duró nada Pero ocurrió el milagro El aceite duró los ocho días Que se demoraba en hacer más aceite Para la vela del templo Y por eso Celebramos este jueves 17 Con una gran fiesta Hanukkah Pez Con una gran fiesta De la tierra De la tierra De la tierra De la tierra Pasa De la tierra a havanera a havanera nana a havanera nana ehhh